Cuando les diga que tenía la ropa verde, van a hacerle así y le van a hacer así, con la ropa verde. Cuando les diga, le contó y contó que es así. Cuando les diga que tenía un amigo, se van a preguntar a saber quién es el ganador. ¡Ay, no! ¿Ya está listo? ¡Pumpe! ¡Súpele! ¡Pumpe! Cuando les diga, le contó y contó que es así. Cuando les diga, le contó y contó que es así. Cuando les diga, le contó y contó que es así.